Vamos a ir con información ahora del automovilismo, sexta prueba del calendario mixto de raris y circuitos, prueba de circuitos en la Villa Imperial, ganó Rolando Cariaga, no estuvo presente en la prueba, el líder del ranking nacional, Happy Perth. Entre el sábado y el domingo se corrió Potosí en el circuito de Cantucocha, la sexta competencia nacional de automovilismo que admitió a más de 40 competidores del país y que dejó un saldo positivo para los pilotos locales que tuvieron podio en las diferentes categorías. Esa competencia también sirvió para la despedida de Kenny Prieto, uno de los pilotos más emblemáticos de la Villa Imperial que tras 50 años de carrera deja el automovilismo. Culminar acá en Potosí, en mi tierra, con 50 años de automovilismo. Rolando Cariaga se impuso una clase 3 con la sur, ampliando un tiempo de 19 minutos, 5 segundos, 4 centésimas, seguido de el cariqueño Álvaro Velázquez y el potosino Sebastián Cariaga. Mientras que en la categoría de los Benja y de Cuba fue el vencedor, segundo Ramiro Gide y tercero Héctor Canabini. La clase 3 de bar fue para el piloto potosino Rolando Cariaga que con un tiempo de 19 minutos, 18 segundos, 4 centésimas, subió al podio como el vencedor de esta prueba. El segundo lugar fue para el piloto Luis Obramia con un tiempo de 19 minutos, 19 segundos, 1 centésima y tercero el piloto Rolando Castrillo. Contento porque sacar 10 segundos en 5 kilómetros es harto.